Ya llegó tu enamorado, el que nunca corresponde Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes, yo no sé ni qué decirte Yo no sé ni qué cantarte, yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido, que nací para adorarte Ay, 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 ay La vida me está cambiando Ay, 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 corazón Tu amor se me va entregando Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño Este pobre desgraciado, que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoque, pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 ay se riendo. ¿Y qué tiene que ver? Ahora es domingo. Pero qué parrandota ser pelado. ¡Uy! Ah, pero ahorita vamos a misa para limpiarnos de nuestros pecados. ¡Pícale, pelado! ¡Vámonos! Mira, ahí viene saliendo Lucha. ¡Lucha! ¡Lucha! Hermanita chula, mucho madrugaste. Mucho te desvelaste. ¿Qué hora son estas de llegar a misa? Bueno, tú ya me conoces. Tarde, pero seguro. Vengo a ver al padre Juanito. Preguntó por ti. Le extrañó que le fallases el primer domingo del mes. ¡Ah, chihuahua! No lo quiero hacer esperar. Tú te encargarás de llevarlo a la casa, ¿verdad, Pepito? A eso vine, Antonio, ¿no? ¡Adiós! ¿Qué es esa cara? ¿Qué te pasa? Quiere pasármelo de siempre. Conozco a la hermana de mi mejor amigo. Me enamoro de ella. Y ella de mí. Nos hacemos novios. Y llevo dos años aquí esperando a que tu hermano se case, ¿eh? Para poder casarnos nosotros. Pero el tal hermanito no debe andar solo. Ni lo podemos dejar mientras siga soltero. Tú sabes cuánto te agradezco lo que por mi hermano Antonio estás haciendo. Lucha, soy tu novio, no la nana de tu hermano. Pero antes de ser mi novio, ya era su mejor amigo. Y de no ser por él, a lo mejor ni nos hubiéramos conocido. Sí, pero es que... Lo que tenemos que conseguir es que Antonio siente cabeza, que se case, que forme un hogar. Y nuestro hogar, ¿qué? Yo también quiero casarme, tener nuestros hijos. Ya habrá tiempo una vez que enderecemos a Antonio. Para entonces, en vez de hijos, tendremos nietos. Ay, Pepe, ¿por qué siempre tenemos que discutir de esto? Hagamos feliz a Antonio. Y entonces podremos serlo nosotros también. Está bien, está bien. ¿De qué vale que cada principio de mes te hagas el firme propósito de enmendarte? Si al rato vuelves a tus aventuras, a tus andadas y a tus pecados. Yo no tengo la culpa, padre. Es el demonio que me tienta. Pues no te dejes tentar. ¡Defiéndete! Es lo que yo quisiera, pero ¿cómo le hago? Si él se me presentara en persona, mire, padre, nos daríamos una entrada de trancasos hasta que escarmentara. Pero el muy condenado siempre se me apronta en forma en que yo no pueda con él. No te entiendo. Sí, padre, mire, por ejemplo, yo me había portado muy bien hasta el día 17 del mes pasado. Pero ese mismo día fue una cremes. Y ahí tiene usted que el demonio se me va presentando en forma de una muchacha, padre, tan hermosa, pelo sedoso, oreja fina, ojo capulín, boca sensual y, padre, bueno, unas cosas que hasta usted mismo, padre. Pero, ¿qué dices de dichado? Digo, que hasta usted mismo hubiera comprendido mi pecado, padre. Confieso, soy débil. Me dejé tentar y, pues, siguió la tentadera y usted ya sabe lo demás. Yo no sé nada. Y no fue tu único pecado, Antonio. Sé de muchos otros por la propia confesión de tus víctimas. Es el demonio, padre. Oiga, Chihuahua, ayúdeme, hombre, caray. Es que tú no pones nada de tu parte, hijo mío. Yo no me explico. Eres un buen hermano, un buen amigo. ¿Por qué de una vez no te conviertes en un buen esposo? Marido, padre, es que, mire, no tengo suerte con las mujeres. Mujer que enamoro, mujer que me sale casada, oiga. ¡Antonio! Es la verdad, padre. Esta muchacha de aquí yo le platicaba. También me salió comprometida. Me lo dijo hasta el final, cuando me propuso dejar al novio disque para casarse conmigo. Ay, Chihuahua, casar desimagina. Está feo, ¿eso no cree? Oye, Antonio, ¿cómo se llama la muchacha esa? ¿Cómo se llama? Le dije el pecado y el pecador, padre. ¿Qué no basta? Rosaura Pineda. No, padre, esa es historia vieja y a mí no me gusta repetir. No te habrás atrevido con la nueva vecinita que llegó al pueblo a Araco hasta un mes. ¿Nueva vecinita? Sí, la novia del comisario. Vino de Guadalajara para casarse con él. Oiga, padre, ya es bonita. Pues, ¡Antonio! De acá vale que te arrepientas si ya estás pecando con el pensamiento nuevamente. Es el demonio, padre, es el demonio que hasta en su iglesia me persigue. ¿Para qué lo deje entrar? Oiga, ¿cómo dijo que se llamaba la nueva vecinita? Carmen Martínez para servir a usted. Carmen Martínez, qué bonito nombre, Carmelita, Carmelito, hazlo, vega. Yo no tengo ninguna Carmelita en mi colección. ¿En su qué? No, perdón, me digo que qué bonito nombre tiene usted. Oiga, señorita, pero ¿por qué no me avisó de su llegada? Me hubiera encantado darle la bienvenida a una muchacha tan linda como usted. ¿Que es usted el ministro de Relaciones Públicas de San Lucas o qué? Ah, señorita, yo solo soy un corazón desolado que está esperando que el cielo le mande a la mujer de sus sueños. Yo vengo de Guadalajara, no del cielo. Lo noté porque no traía alita. Si no lo hubiera confundido con un angelito. ¿Dónde aprendió a decir cosas tan bonitas? La soledad es mi maestra, señorita. Los sueños es mi universidad, es todo lo que tengo. Chihuahua, oiga, ya es tiempo de que conozca el amor. Me hacía falta un libro que me lo enseñara. Y usted me trae ese libro en esos preciosos ojitos de velado. ¿Sí? ¿Y qué leen ellos? ¿Qué muchacha tan bonita es usted? Muchacha bonita, bonita, bonita. Con todas las cosas que tengo en el alma, con toda mi vida te voy a adorar. te voy a soñar. En todas las noches te extraño te extraño y me extrañas. Y sé que cuando andas solita le pides al cielo volverme a mirar. Por eso te quiero, muchacha bonita. Por eso ante Dios te prometo que nunca te voy a olvidar. Muchacha bonita, bonita, bonita. Con todas las cosas que tengo en el alma, con toda mi vida te voy a adorar. Muchacha bonita, bonita, bonita. En todas las noches que duerma te juro que siempre te voy a soñar. Muchacha bonita. Ay, Chihuahua, ¿qué es eso tan desentonado? ¡Ay, es él! Con todas las cosas que tengo en el alma, con toda mi vida te voy a adorar. Muchacha bonita, bonita, bonita. en todas las noches en todas las noches que duerma te juro que siempre te voy a soñar. te voy a soñar. ¿Quién es ese al que estoy mirando por el espejo? él, la... tú mismo, tonto. ¿Soy sedatón? pero no tanto. ¡Salga usted de allí inmediatamente! Buenas noches, señor comisario. ¿quiere usted explicarme ¿qué hace usted aquí en el cuarto de mi novia? Gracias por la serenata, señor comisario. La serenata no era para usted, era para mi novia. Pero como yo también salí beneficiado, no puedo menos que agradecerle. Déjese de babosadas y explíqueme ¿qué hace usted aquí? Usted no me va a creer. Seguro que no. Ahí está. Entonces, ¿para qué le explico? ¡Se lo exijo! Calma, señor comisario, calma, no grite tan fuerte. Está muy feo que delante de su noviecita linda muestre usted un carácter tan feo, tan horroroso y tan disparejo. Además, si nos sigue gritando, nos va a obligar a que le cerremos la ventana. ¡Me lo voy a llevar preso! ¿A mí? ¡A usted! ¿Pero por qué? Por, por, por sinvergüenza, por altanero y por ladrón. No tiene motivo, señor comisario. Además, no estoy cometiendo delito alguno. ¡No importa! De todos modos, me lo llevo preso. Está bien, señor comisario. Respeto a la autoridad y no pienso resistirme. Pero lo legal es lo legal. A ver, muéstrame su orden de aprehensión. La, la, la... Está bien, ¿Usted gana? No obraré como comisario, pero sí como hombre. Lo reto a duelo. ¿A duelo? Sí, señor. ¿Trae armas? ¡Eh! Ya está. Sí, por favor. Muy bien, señor. Su licencia para aportar armas, por favor. En mí, si soy el comisario, idiota. Un momentito, señor comisario, las palabras gruesas no. Un momento. Usted dijo que dejaba de ser comisario para ser hombre. ¿No es cierto, linda? Sí, Antoñito. Está bien. El duelo será a trancasos. A trancasos. Sí, señor. Aquí, en la vía pública. Aquí, en la vía pública. Qué bonito. De modo que usted, el supremo guardián del orden, lo va a alterar impunemente. Qué bonito, ¿verdad? Me gustaría saber qué piensa de todo eso su linda y hermosa noviecita. Me parece que no está bien, Tadeo. Está bien. Ya buscaré la manera de que esté bien. Pero le juro a Antonio Heredia que esto no se queda así. Se lo juro. Como hombre, como comisario y como novio. Esto no se queda así. Así lo espero, señor comisario. Muchachos, ¿ya les pagó la serenad del comisario? Sí. Bueno, pues arránquense. Ya pase. Antonio, me parece que esto tampoco está bien. ¿Qué es lo que no está bien, Carmelita? Que estemos los dos aquí solos. Ni modo que hagamos entrar a los mariachis. Además, la música se oye exactamente igual. Carmelita, ¿qué acaso Dios no puso a Dani y lleva solitos en el paraíso? Pero esto no es el paraíso. Pero puede ser. Antonio, ¿qué atrevimiento? No vaya usted tan deprisa. Tenemos que platicar. Mi mamá me dijo que en cosas de amor mientras más se platica se pierde lo mejor. ¿Qué pensará usted de mí? Ay, Carmelita, que ahora sí estoy seguro que Dios te envió del cielo. Y si es verdad que vienes de Guadalajara, entonces Guadalajara es la sucursal del cielo. Pero yo vine de ahí para casarme. ¿Casarte? ¿Con don Tadeo? Ah, claro, casarte, pero con don Tadeo, ¿verdad? Con don Tadeo. Sí, claro. Siempre tendré esta mala suerte. Siempre llegaré tarde al amor. No, Antonio. Ahora que te conocí he comprendido que tú eres el hombre que yo esperaba. Quiero casarme contigo. ¿Casarse? Carmelita, un momentito, por favor. Comprenda usted que hay un momento en la vida de los hombres en que hay que reflexionar. Carmelita, se puede decir que usted y yo realmente no nos conocemos. El matrimonio es una palabra sagrada. El matrimonio es una cosa bendita. Y usted y yo... Lo que no se conoce durante años. A veces se conoce en un beso. En un beso. Tocan, tocan. ¡Abran! ¡En nombre! ¡Dale! Con que usted quería la orden de aprehensión, ¿no? Pues aquí la tiene. Muy bien, señor comisario. Muy bien. Soy todo suyo. ¿Y por cuál motivo te lo llevas? Por estacionar el caballo encima de la banqueta. ¿Y eso dónde está escrito? En este decreto que acabo de lanzar. ¿Me extraña, Tadeo? Que como comisario ignores que la ley no tiene efectos retroactivos. Carmelita, tú no te metas. Quiero decir, Carmelita, la ley es la ley y yo soy un hombre muy respetuoso de la ley. Desgraciadamente, Carmelita, igual que Adán, yo también tengo que abandonar el paraíso. Señor comisario, con todo el respeto que usted me merece, me permite una última gracia. Es de ley concedida. Gracias, señor comisario. ¿Y? Es de ley. Vamos. Momento, señor comisario. ¿Qué no me agradece? ¿Agradecerle? ¿Qué? ¿Cómo qué? Mira nomás con qué clase de muchacha se iba a casar. Que mientras espera la fecha de la boda con usted, se deja convencer por otro que no es precisamente el novio. ¿No lo agradece? ¡Jálele! Un momento, yo voy a la cárcel pero con todo en mi caballo. Ah, con todo y su penco. Un momentito, no es penco porque mi caballo es más fiel que su potranca, quiero decir que su novia. Muy bien, pues los dos al pesebre. Tráete ese matalote. Vamos, matalote, sí, señor. Amigo, porque te llevan preso de mi caballo. Amigo, no sé, ni conozco mi delito. Por eso me lleva entre toditos los cuicos me llevan, me llevan y yo sin saber por qué. yo no hice más más de amar una casada después de amarla en matarle a su marido. Preso me lleva a la cárcel del olvido, me llevan, me llevan y yo sin saber por qué. Ándele, pelado. Ándele. Espérate, espérate. Mal estacionamiento del caballo. Intento de desacato a la autoridad. faltas a la moral y a las buenas costumbres. Buenas noches, señor comisario. Buenas noches, señor alcalde. Pase. Y traen el importe de la fianza para poner al reo en libertad. Pero, señor alcalde, apenas estoy levantando el acta, son muchos delitos acumulados. Ahórrese el expediente. Cobre lo que marca la ley y abra la reja de la celda. Pero, señor alcalde, no yo, pelón. ¡Saca el reo! Sí, señor comisario. ¿Usted y yo? Ahí viene por usted, señor. Ah, sí. Ahorita vengo por ti, pelado. Ahí le dejo la botella. No se va a emborrachar. Sí. Ahí está la botella. Cuidado. Usted se va a irse para allá. Espérate, pues vengo por usted, pelado. Está la botella. Pásele, pásele. Muchas gracias por su intervención, don Icanor. Mi caballo y yo le estamos muy agradecidos. No me des las gracias. Es una prueba más que tengo en tu contra. Pero qué descarado eres. Mira que enamorara a la novia de este infeliz. Ah, pero de ti se puede esperar cualquier cosa. No diga eso, don Icanor. Yo... No, si yo no te digo nada. Nada más que te recuerdo nuestro pacto. Ya sabes que tengo las pruebas de todas las fechorías que te he perdonado. Cartas de amor, fotos comprometedoras, evidencias de todas tus aventuras. ¡Ya! Un altero así de testimonios que he logrado recibir a base de paciencia. No, lo que sea de cada quien, paciencia si ha tenido mucha. Para aguantarte a ti, sí. Pero la perderé el mismo instante que no cumplas lo convenido con solo que te le quedes viendo a mi hija Flor. No, en eso sí puede estar tranquilo porque allí... allí no. ¿Sabes que me bastaría con mover un solo dedo para echar a todo el pueblo en tu contra? Está bien, don Icanor. Yo cumpliré mi palabra. Pero ya no me esté regañando como si yo fuera su hijo. Además, no se ofenda, pero su hijita Flor no está tan maravillosa como para que uno ande echando brincos por ahí. Pues sí. ¿Qué le encuentras a mi hija? Pues eso, nada. ¿Por qué no la ha visto? Y tú tienes la culpa. ¿Cuál culpa? ¿Velar por mi sobrina es tener alguna culpa? Flor será muy tu sobrina pero también es mi hija y por tu imposición anda vestida de esa forma tan anticuada y poco femenina. Pues eso es recato. Un recato que permite que hasta Antonio que agarra parejo y tiene buen diente tenga la osadía de decir que es una defesión. Pues esa es nuestra obligación, velar por Flor y salvarla de ese monstruo. Sí, tengo plena confianza en la decencia de mi hija. Pues yo no tengo ninguna confianza en la indecencia de Antonio. Es un tipo peligroso. Y me lo dices a mí que anoche tuve que sacarlo de la cárcel. ¿Qué hizo esta vez? ¿Qué hizo? Casi nada. Enamorar a la novia del propio comisario. A Carmen Martínez. Pues creo que así se llama. Válgame el cielo. Dios me perdone. ¿Qué? 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 Sin querer fui yo quien le dio el norte. Tú. Pero ¿cómo te has atrevido a hacer eso? Sin quererlo, hermano, le nombré a la muchacha con la seguridad que jamás se atrevería con la novia del comisario. Pero ¿cómo eres ingenuo? Más que un padre hecho y derecho pareces un monaguillo. ¡Nicanor! Pues sí, señor. Antonio fue sorprendido en el propio cuarto de la muchacha por don Tadeo cuando éste le llevaba serenata. Y ahora el pobre hombre anda ahocado de borracho y llorando por todos lados. Además, lo cesaron y el pueblo no tiene comisario. ¿Y ustedes están tranquilos? ¿Cómo puede ser posible que lo sigan perdonando y perdonando siempre? Su buena fianza le costó salir de la cárcel. Pues vaya castigo si le sobra el dinero. Lo que deberían de hacer es darle cadena perpetua para que dejen paz a las muchachas de San Lucas que no escarmientan. Siempre ceden a los caprichos de ese sinvergüenza. Dios lo castigará. Pues que no se tarde en hacerlo porque si no no existirá castigo que le cuadre. Hijita, ¿no te vas a desayunar? Gracias, papá. Pero se me ha hecho tarde y tenemos asamblea en el centro femenino. Hasta luego. Dios te acompañe. Adiós, hijita. Centro femenino. Ya no hay nada que se interponga entre los dos, Antonio. No, nada. No más que tu marido pesa 95 kilos y está así y así. Parece ropero. Nada. Acabo de terminar con él. Le dejé una carta de despedida y estoy dispuesta a divorciarme inmediatamente para casarme contigo. ¿Casarte conmigo, Guadalupe? ¿Conmigo? ¿Por qué no? Guadalupe, ¿dónde están tus principios? ¿Cómo te atreves a hablar así tan livianamente del divorcio? Además, somos católicos y no estás procediendo lealmente con tu marido. Pobrecito. Todo el santo día golpea y golpea y golpea allí para tenerte como una reina. Mira nomás. Por eso es herrero. Para golpear. Pero, Lupita, escúchame bien. Yo te quiero mucho. No te puedo aconsejar mal. Vuelve a él. Rompe esa cochina carta. Quédate a su lado. Lupe, yo sabré sacrificarme y te seguiré queriendo siempre en silencio. Pero vendrás a verme de vez en cuando. Sí, Lupita, de vez en cuando. Pero siempre y cuando tú te portes muy bien con tu marido. Ahora, métase para adentro, agarra esa carta, rómpala antes de que venga él. ¿Y tú? ¿Yo? Yo me revolcaré con mi dolor en el rincón de una cantina. Hay después de líquido. Chihuahua, ese tequila sabe puro circo de caballo. Adelante, amor. Bueno, pelado, ¿cuál era el asunto tan grave que tenías que tratar? Que debes de casarte. Chihuahua, pues sí que era grave el asuntito. ¿Es que te cayó mala copa o qué? Antonio, tienes que sentar cabeza. Esa posición al revésar es muy incómoda, pelado. Te estoy hablando en serio, hombre. Se trata de mi felicidad. Mira, 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 mira. ¿Es que quieres que me case contigo o qué? ¿Qué? ¿No podemos hablar en serio cinco minutos? No, señor. Si pretendes que hablemos en serio, no me menciones la palabra matrimonio. ¿Pues qué te duele tú? La soledad. Ah, la chatita esa que vimos en la feria San Marcos de Guascalientes. No me digas que la volviste a ver, pelado. ¡Mi soledad! Está bien, hombre, está bien. No te enojes, hombre. Tú ya para siempre. Pues yo nomás la vi una pura noche. Antonio, te estoy diciendo que estoy solo, que quiero tener un hogar. ¿Con soledad? Con lucha, con tu hermana, con mi novia. ¡Oh, qué carajo, hombre! Pues el asunto está arreglado, hombre. ¿Quién te lo impide? ¿Tú? Yo. Pero si hace dos años que te di su mano. No basta. ¡Ey, Teto! ¡Un momentito! ¡Un momentito! El resto de mi hermanita lo agarrarás cuando te cases con ella. Pues mira qué pelota han mandado. Ya lo sé, hombre. Pero lucha pone como condición que tú te cases primero. Pues ya estuvo que Luchita se va a quedar a vestir santo. ¿Y yo qué? Oye, viéndolo bien, ¿por qué no te cases con Chola y la de aguas? ¿Tú? ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está su mujer? ¿Busca a su mujer? Sí, a mi mujer. Pues qué apuntar a las suyas, amigo. ¿Venirla a buscar a una cantina? No se burle. Estoy seguro que esto es cosa suya. Escuche. Adiós, Simón. No puedo vivir sin él ni puedo vivir contigo. Y estoy seguro que ese él no puede ser nadie más que usted. Mi querido señor Herrero, anda usted muy gerrado. ¿Cuál gerrado? ¿Entonces esta carta? Pero, ¿qué no puede usted comprender? Usted es un hombre oculto, preparado. ¿Qué no acaso puede entender que esa carta se le escribió su esposa para probarlo, para intimidarlo, para asustarlo, para atendarlo, o para dar una pequeña leccioncita? ¿Una pequeña leccioncita? Naturalmente. Con toda seguridad que usted es muy poco cariñoso. Claro, con esa cara. La ha de tener usted abandonada como pasa siempre en todos los matrimonios. No ha de tener atenciones con ella. No le va a mandar sus florecitas. Ha de ser muy rudo. Y lo ha estado mostrando con esa cochina actitud. Hermano, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo anda el mundo. ¿Cómo un hombre puede dudar así nomás porque sigue su distinguida esposa? Pero qué cochinos y podridos pensamientos atravesan por esa mente de otentote que tiene usted. Casi nada que me engaña. Mire, distinguido señor, oiga la voz de la experiencia. Cuando una mujer engaña a su marido, no le escribe capitas contándoselo. Ande, no hayas de su casa. arrodíllese ante su abnegada y distinguida esposa y dígame que lo perdone. ¿Usted cree? Vaya. Vaya antes de que sea demasiado tarde. Yo sé lo que le digo. Vaya. Muchas gracias. Caray, ¿cómo sabe usted de mujeres? Señor Herrero, su marro. Gracias. Bruto, mano. ¡Canalla! Claro, mano. Ya nomás qué desventurado dudar así de Lupita. No, canalla, tú. ¿Yo? ¿Pero por qué? Si estoy repartiendo felicidad por todos lados. La hice feliz a ella, lo acabo de hacer feliz a él y me hago feliz yo. Ponte el canalla. Ya nomás. Antonio, que ya es la décima copa, ¿eh? ¿Y qué? Ya sabes que la décima copa es tu copa, maldita, mano. Se te olvida todo hasta tu nombre. A mí no se me olvida nada. Antonio, no bebas más. Atiéndeme. Mira, te estaba diciendo que quiero casarme. Que quiero casarme. ¿Qué es así, amigo? ¿Qué es así? ¿Con quién, oiga? ¿Cómo con quién? Pues con tu hermana. Hermana. Oiga, yo no tengo hermanas, pero le puedo conseguir una. Ya te dio el trancazo, hombre, te lo dije, no bebas más. Bueno, últimamente, ¿usted quién es, oiga? Yo soy Pepe. Yo soy Pepe, soy Pepe. ¿Pero? Pepe. 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 ¿Cuál Pepe oiga? Écheme un barril de tequila y dos popotes. Gracias. Bueno, con ese señor forastero, pobrecito. Permítame, pase usted. ¿Qué hubo, mi amigo? ¿Qué hubo? Usted se fuera. Sí, señor. Y usted es juereño. Sí, señor. Y le vengo a hacer compañía. Muchas gracias. Qué pena lo trae tan apresumbrado, mi amigo. Casi nada. Perdí a mi novia y perdí Vicente Dios. No llores. No llores. Pero ¿cómo yo con el lugar, oiga? Dios mío, si no perdí el olfato. Se vino raspeando, eh. Señor, se echa lo mismo. Sí, señor, pero no más que no está encargado. A mí deme un barril de al litro y con un popote. Sí, palo. Oye, amigo, ¿y quién fue el monstruo que se llevó a su novia? Eh. Sí. No se la llevó. Lo encontré con ella con ella. Jesús, ¿cuál? Jesús, ¿cuál? Díjame lo suyo, amigo. No suyo. No más me acuerdo. ¿Qué asombré? ¿Qué asombré? Sí, macho. De puro norte. Póngase, mi amigo. Que ya lo dice la canción. ¿Cuál canción lo oirá? Yo no la conocí. Pues, ¿cómo la voy a conocer? ¿No le digo que soy fuereño? La canción dice así, amigo. ¿Échísela? ¿Qué asombré? ¿Qué asombré? ¿Sí? ¿Qué asombré? No. ¿Qué asombré? No. Si, tú... No. ¿Qué asombré? Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Y serán de todo morir Hechicé hambre Yo no creía que tú Me hubieras abadonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho a un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Y serán de todo morir Salud, salve amigo Malditos sean los hombres Hombres como Antonio Heredia Son la perdición de la moral de un pueblo Sobre todo Mientras las mujeres continúen siendo Tan tontas y tan débiles ¿Qué le ven a ese monstruo? Bueno, Flor Lo que sea de cada quien Es un tipazo ¿Qué entiendes tú por un tipazo? Pues Antonio Heredia Es un hombre sin escrúpulos Exactamente Sin escrúpulos Ay, pero es tan simpático ¿Cuál simpático? ¿Cuál simpático? Es un borracho Un parrandero Un jugador También era Juan Charrasqueado Y hasta le hicieron un corrido A propósito Qué bonito canta los corridos ¿Cómo sabes? Pues una vez me trajo serenata A mí también Y hay que reconocer cómo canta Y cómo platica Y cómo mira Y cómo besa Pues sí Yo he sido novia de Antonio Heredia ¿No lo sabía? ¿Cuándo? El 24 de febrero de hace dos años Fue un solo día Pero un día inolvidable Pues vaya lo original Que pueda tener ese hombre besando A ver, cuéntanos ¿Cómo besa? Bueno, es difícil de explicar ¿Pero han visto ustedes alguna vez Una aspiradora eléctrica? Algo parecido ¡Ah! ¡Ay! Lástima que sea obligatorio respirar Me quedaría en un beso para siempre Clarita, Clarita Los besos son como los dulces De jamoncillo, de pinoncillo Muchos empalagan Los tuyos no, Antonio Cuando nos casemos Me pasaré el día besándote ¿Cuándo nos casemos tú y yo, Clarita? Sí, mi vida Ya pasó un año De la muerte de Fito Mañana me quito el luto Y la semana próxima Clarita Quiero que lo pienses Es muy importante No es el vestido El luto del vestido El que importa Sino el que se lleva Acá adentro En el alma Yo no podía casarme Contigo nunca ¿Pero por qué? La sombra del finado Fito Se interpondría entre nosotros Fito Fito era mi amigo Por eso le guardo luto, Clarita Pero yo soy joven Y nos queremos Sí, Clarita Nos seguiremos queriendo Mientras seas joven Pero tú tienes La sagrada obligación De serle fiel a su memoria ¿Qué diría Fito Desde allá arriba? Nada No diría nada Tú sabes lo callado que era Pero ni tú ni yo Podemos hablar de matrimonio, Clarita Pero, Antonio Clarita Te hablo muy en serio Si te vuelves a casar Con quien sea No nos volveremos a besar más No, Antonio Eso no ¿Me prometes entonces Seguirle siendo fiel a su memoria? Este es por mí, ¿eh? Este es por Fito Este, no quiero interrumpirles Pero voy a interrumpirles Para decirte que se nos está haciendo muy tarde Que le prometiste a Lucha Llegar para la cena Ah, sí, ¿verdad? Bueno, nos veremos muy pronto, mi amor ¿Después de cenar? No, mi amorcito Siquiera deja que haga digestión la cena Hasta pronto Mañana o pasado, ¿eh? Vamos Clarita Fitito Fitito Qué estorboso eres Mi querido futuro cuñado Qué bonito es enamorar a una muchacha Al compás de tu música Pues a ver cuándo llega la hora De tocarte la marcha nupcial Ya estoy cansado de ser tu tapadera Marcha nupcial Cruz, cruz Que la boca se te haga chicharrón Vámonos Esa viudita Cuánto horror Eso me... Oye Qué raro Pues farolitos afuera Y oscuridad Que adentro Tú, ¿qué pasa? Sí Día Que adentro Como Ay, Antonio, ya no tienes cabeza ni para pensar que hoy es tu cumpleaños. Felicidades, hermanito. Muchas gracias, hermanita. Y espero que ahora que ya estás crecidito, pienses en serio en formar un hogar. Pues que en mi casa no es un bonito hogar. No. Un hogar lo forman el marido, la mujer, los hijos, aunque sea uno. Aquí no somos más que un solterón y una solterona. Y un novio estúpido que espera que te decidas. Bueno, pero qué prisa llevan. Espérense, voy a este hogar que se me juntó el ganado. ¡Muchachas! ¿Cómo les va? Mucho gusto. ¡Felicidades, hermanita! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermanita! ¡Gracias, hermanita! ¡Muchas gracias, hermanita! ¿Qué te importa? Buenas noches les dé Dios. Antonio, mira quién está ahí. ¡Vamos! Muy buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Felicidades! Muchas gracias. No me lo agradezcas. No estoy aquí por usted, sino por no despreciar la gentil invitación que me hizo su hermanita Lucha. ¿Flor? Es la verdad. Usted no significa nada para mi simpatía. ¿Flor? No tienes por qué manifestar así tus sentimientos. ¿Por qué no, tío? San Lucas dijo, no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Salmo 8, versículo 17. ¡Ah, caray! Este versículo ni yo mismo lo sabía. A propósito, aquí tiene nuestro regalo. Comprendo que usted me hubiera preferido las aventuras de Casanova, pero le hemos traído una Biblia. A ver si en sus páginas encuentra usted el camino de la decencia y del bien. Hermano, qué hija tan ingenua tienes. Padre Juanito, señor alcalde, mi querida Flor, qué gusto que hayan venido. por favor, pasen ustedes, ¿quieren? Pasen, pasen. Sí, muchas gracias, Luchita. Pasa, hija. La Biblia. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, amigos, pasemos al patio para tomar alguna cosa, ¿sí? ¿Cómo no? Pasa, hija, pasa. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Esto está grande, ¿no? Pues pártelo a la mitad, hombre. Tú insistirás en que se trata de una broma, pero esa criatura se parece a ti. No, hombre, esa edad se puede parecer a cualquiera. Tienes razón, también se parece a Catalina, la hija del panadero. Catalina. Catalina. No, no puede ser. ¿Tú qué sabes? Pues como dicen en el rancho, pregúntame lo que quieras de ella. Es que pudo haber sido después de tu tercera copa. Ay, chihuahua, ahí sí. ¿Qué me agarrarían borracho tú? No, 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 no. Tráete una toalla. Oye, ¿qué es? ¿Niño o niña? Pues qué crees que pueda tener Antonio Heredia? Toñito Segundo. Sabes, tiene el cabello del mismo color que Margarita. Igual de güeros. No, hombre, Margarita se tiñe el pelo, hombre. ¿Quién te dice que no hayan teñido también al niño? Ya déjate babosadas, hombre. Mira cómo está, mira con la boquilla, mira. Sí, cómo se ríe. ¿Y la misma sonrisa de Genoveva? Bueno, según tú se parece a todas. La nariz de Eulalia, la boca de Gloria y las orejitas de Sinforosa. Pues sí, cualquiera puede ser su madre. Oye, Toñito, ¿viste? ¿Quién es tu mamá, peyado? ¿Eh? ¿Quién es tu mamá? No te va a contestar, hombre. A lo mejor lo que tiene es hambre. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y qué comen los niños? Depende cómo lo hayan criado. Pues sí, es como yo, me imagino. Ni tú ni yo podemos hacer nada. Voy a ir a la cocina a ver qué le consigo de comer. Mientras tanto, tú cámbialo, ¿eh? Ahorita vengo, pelado. Con cuidadito. Con cuidado. Ahorita ven. A ver, ¿qué hay aquí? Mole poblano, chiles jalapeños, arroz de ayer, totopitos, pico de gallo. No, chihuahua, todo esto es muy pesado. Chilaquiles. Chilaquiles con una cervecita. La cerveza se le puede subir. No, puro chilaquiles, puro chilaquiles, puro chilaquiles. A ver. La suerte que Dios me ha dado, no se compra con dinero, la suerte que yo me traigo, la quisiera el mundo entero. Me gusta ser muy sincero, a todos doy mi palabra, tan solo un amor yo tengo, pero a mí llevo en el alma. A veces soy tan rebelde que me ciegan las pasiones, soy como potro salvaje, que no entiende de razones. Y es que vivo prisionero en algún. Siempre he sido enamorado, toda mi vida lo he sido, y aunque a mí me gustan todas, no de todas yo me fío. ¿Qué más le pido a la vida, si pa' mí la vida es padre, me da todo lo que quiero, no tengo por qué quejarme. A veces soy tan rebelde que me ciegan las pasiones, soy como potro salvaje, que no entiende de razones. Y es que vivo prisionero en algún. Los corazones hay, hay, hay. Pero, hombre, ¿cómo serás tarugo? ¿Cómo se te ocurre dormir al niño cantándole una canción ranchera? Pues yo pensé que siendo hijo tuyo, le gustaría algo bravo. Sí, ¿verdad? Mira, ¿qué le traigo de comer? Pero, ¿cómo eres tarugo, Antonio? Esos son chilaquiles. El niño toma leche. ¿Leche? Fuchi. Bueno, es que yo pensé que como es hijo mío, le gustaría algo picoso. No, ¿verdad? Bueno. Papá, papá. Buenos días, tío Juanito. Buenos días, hija. ¿Ya se fue papá? Sí, peleamos un buen rato. No tuvimos más que discutir. Se aburrió y se fue. ¿No sabes dónde guarda papá los códigos? ¿Los códigos? Sí, necesito saber qué pena le corresponde a un padre que tiene un hijo ilegítimo. Pues deben estar ahí, hija. ¿Lo encontraste, hija? Sí, tío. Gracias. No, 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 no. Antonio, siempre soñé con un hombre de hierro como tú, Lupe. De hierro. Por un 24 de febrero eterno, tuya, Angelita. Leonor de mi vida, ¿cómo es posible que dentro del lechado de perfecciones que eres, tengas el pequeño defecto de tu marido? Antonio. Querido, Fitito está muy grave y creo que le quedan muy pocas esperanzas a él y muchas a nosotros, claro. Cochina, cochina, todas, todas, todas menos yo. ¿Qué tienen las demás que yo no tenga? ¿Por qué de resistir tanta amargura? Desaires para mí son mi condena, y al borde casi estoy de la locura que tienen las demás que yo no tenga? Si tengo corazón igual que todas, despierta una pasión y se hace pena. Despierta una ilusión que tú la ignoras, que tienen las demás que yo no tenga. Si tengo lo que el hombre está deseando, aquel que llegue a mí, que le convenga. Tendrá lo que hace tiempo anda buscando, que tienen las demás que yo no tenga. Tendrá lo que hace tiempo. No. ¡Qué hermoso! ¿De quién es, eh? Es lo que anda averiguando, oiga. ¡Ay, pobrecito! ¿Lo encontró perdido y no sabe volver a su casa? No, fíjese al contrario, la encontré en la casa y ahora los dos andamos perdidos. Oiga, usted quiere conocer a muchas muchachas aquí en el pueblo. ¿A quién le encuentra parecido? Pues fíjese qué raro, pero tiene toda la cara de estos niños. Parecen hermanitos. Ah, chihuahuas. ¿Y esos niños son suyos? Sí, señor. Oiga, usted nunca me encontró entrado en copas. No, creo que no. Pues será la única. ¿Qué? No, 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 nada. Me da mucho gusto haber saludado, eh. Hasta luego. Bueno, pelado, tenemos que seguir peregrinando, vámonos. Y mañana será el mitin en la plaza para resolver lo que haremos contra Antonio Heredia. Creo que para eso hay un tribunal de justicia, ¿no? La justicia la haremos nosotras, las mujeres de San Lucas. Así que espero que no falte. Mira, a mí no me interesa Antonio, ni tengo por qué meterme en esas cosas. No te interesa, ¿verdad? Pero cuando le dedicaste esta fotografía tan cariñosamente, sí te interesaba. Es que, si no quieres que la haga pública como otra de las pruebas contra ese monstruo, conviene que asistas al mitin. Lo único que necesito, señor alcalde, es que usted me dio una lista de todos los niños registrados en los últimos seis meses. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Necesito una pista para encontrar a la mamá, y por el registro sabremos qué mamás han tenido hijos y... Ah, pero ¿cómo será si... iluso? ¿Pues qué madre va a registrar un hijo natural? Si te lo envió a ti es para que tú le des tu apellido. Para que tú lo registres. Si quieres, claro. Un momentito, señor alcalde, un momento. ¿Cómo le voy a poner mi apellido si no sé el segundo? Ni siquiera sé el primer nombre que esa madre desnaturalizada le puso al niño. Aguárdese tantito, déjeme averiguarlo, y así le anotamos el nombre completo. Bueno, pues averígualo. Ah, qué chihuahua, ya hizo pipi otra vez. Me parece regadero. No tiene nombre lo que ha hecho este sinvergüenza. Pues es cosa suya. Que nos afecta a todas, y entre todas tenemos que tomar una determinación radical. Por eso he venido a invitarla al mitin de mañana. Pues lo siento, no puedo dar un solo paso en contra de Antonio Heredia. ¿Por qué? Era íntimo amigo de mi finado fitito, que en paz descanse. Pues si su finado fitito se enterara del contenido de esta carta, pegaría unos brincos en su tumba hasta salir a la superficie. ¿Cómo llegó eso a sus manos? ¿Cómo llegaron todas estas otras? Flor, esas son cosas muy íntimas. Lo que se refiere a un hombre con una mujer puede ser íntimo. Pero cuando se trata de las relaciones de un hombre con todas las mujeres del pueblo, la cosa es pública. ¿Otras mujeres? Sí, mi querida señora. ¿Usted cree que tenía la exclusiva? No, la competencia estaba muy dura. ¡Canalla! Pues le aseguro a usted que seré la primera en asistir al mitin. Se lo juro por San Antonio, que era mi preferido. Así lo espero. Para que pueda descansar en paz, su finado fitito. Le aseguro que no sé quién es la madre del niño, padre. Es lo que quiero averiguar. Por eso le he venido a ver a usted. ¿A mí? ¿Y qué pretendes, que te ayude a cerrar memoria? No, lo que quiero es que ya se pare de dar tanta vuelta. Y también quiero que me preste la lista de los niños bautizados en los últimos seis meses. A lo mejor ahí le agarramos el libro a la madeja, padre. ¿Cómo serás tonto, hijo? Si te lo mandó para que le dé su apellido, es que quiere que lo bautices tú. No, es cierto. Y a propósito, ¿cuánto piensas bautizarlo? Tenga calma, padre, tenga calma. Es muy común bautizar hijos de padres desconocidos, ¿no es cierto? Pero hijos de madres desconocidas, pues, le ronca, ¿no? Sí, le ronca, le ronca. Merece un castigo ejemplar y definitivo. ¡Que lo encierren! ¡Que lo fusilen! ¡Cadena perpetua! ¡Sí, sí, sí, sí! Es cierto que nosotras no podemos hacernos justicia. Pero sí tenemos la obligación de defendernos y de defender la moral de este pueblo. Ese tal Antoni Heredia se ha burlado de la honrosa tradición, de las buenas costumbres y del sentido de la moralidad que constituye el orgullo del pueblo de San Lucas. Por eso no lo queremos aquí. Y, en consecuencia, debemos pedir la expulsión de ese sujeto indeseable de nuestro pueblo. ¡Ese va a ser! ¡Ese va a ser! ¡Ese va a ser! ¡Ese va a ser! Y, en consecuencia, debemos que en un término de 24 horas, abandone este pueblo solo. ¿Cómo solo? ¡Que se vaya con el niño! Claro. Quiero decir que cuidadito con que alguna de ustedes lo siga. ¡No! ¡No! Bueno. Luchita, creo que ha llegado el momento. ¿El momento? ¿De qué? Pues de que nos casemos. Tú misma has comprendido que es imposible enderezar a Antoni. Ya llegó al colmo. Es una bala perdida. Ya estuvo suave de evitarlo. Resolvamos nuestro problema y que él resuelva los suyos. Bonitos argumentos encuentras para decir tonterías, Pepe. Ahora más que nunca Antonio me necesita. ¿Tú lo abandonarías en este trance? Yo no lo abandono, pero pues ¿qué le hacemos? Pues ayudar a que encuentre la madre de ese niño para que se case con ella. Ya después tendremos tiempo y tranquilidad para pensar en nosotros. Luchita, es que... ¡Lucha, Pepe! ¡El niño! ¡El niño! Ya sabes que no quiero nada con ese niño. ¡Arreglalo tú! Es que no sé qué se tragó, qué se atoró. ¡Está colorado, colorado! ¡Pórense y tomate reventado! ¡¿Eh?! ¡Pero qué bárbaro eres, Antonio! ¿Cómo se te ocurre darle tequila al niño? No es tequila. O sea, una botella vacía de tequila la rellené de leche. Para que no digan que lo estoy matando de hambre. Tú sabes que siempre he sido generoso. Estás matando de hambre la salsa, matar de empacho. Mira nada más cómo está congestionado la pobre criatura. A ver, a ver. Ay, hijo. Ya. Ya esté tranquilo. Ándale. Duérmelo. A ver si puede. Pelota repetido. A ver si puede. ¿Qué es escándalo? No sé, no sé qué pasa. Vamos a ver. Pues vamos. Venga, escala. Siren. Señor Antonio Heredia. Aguilar Basurto Santana Gil y Gómez para servir a usted y a Dios. Aunque esté acostumbrado a tomarlo todo a broma, le advierto que venimos por algo muy serio. ¿Ya saben quién es la mamá del niño? ¡Ah, no se imaginan cómo se los agradezco! Eso es problema suyo. Nosotras venimos a exigirle que en términos de 24 horas abandone usted este pueblo. ¿Abandonar este pueblo? Pero yo estoy aquí muy contento, el clima me sienta muy bien. ¿Y por qué? Pues tendrá usted que buscar un sitio mejor. Y le advierto, no es una súplica, sino una imposición de todas. ¿De todas? ¿Tú, Angelita, también quieres que me vaya? Sí, señor. ¿Y tú, Lupita? ¿Y lo pregunta? ¿Y tú, Lidia? Enseguida. ¿Y tú, Clarita? Desde luego que sí. Panchita. ¡Claro! Magdalena. Inmediatamente. ¿Y tú, Helenita? Está dicho. ¿Y usted, doña Magdita Chula, también quiere que me vaya? Magdita no. Doña Magda. ¿Ya lo ve? Es una exigencia general. ¿Y se puede saber por qué de tan amable y precipitado ruego? Todavía tiene la desfachatez de preguntar por qué. Pues si usted quiere oírlo, se lo voy a decir. Por su conducta desvergonzada. Por su vida disipada. Por sus atrevimientos. Por sus canalladas y pecados. Porque es usted un atentado al pudor. Un peligro para la moral. Y una mancha para la decencia de este pueblo. Bueno, pero aparte de todos esos detallitos tan insignificantes, ¿cuál es el motivo? Usted. En una palabra. Lo estamos echando. Oye, pelado. Nos quieren echar del pueblo. Nos la están poniendo difícil. No tan difícil. Al contrario. Usted se va. Y todos contentos. Un momento. Muy cómodo acusar impunemente a mi hermano, ¿no? ¿Cómo que impunemente? ¿Quién tiene la culpa de lo que pasa? Antonio por su fama de conquistador. O aquellas que han permitido que tenga esta fama. Accediendo livianamente a sus amoríos. Están acusándolo de una falta que ustedes mismas provocan. Si dicen que es un pecador. ¿Quién se atreve a arrojar impunemente la primera piedra? A ver. Sofrénate, hermanita. Sofrénate que tampoco soy la pedreada María Magdalena. Yo sé defenderme solo. Ya lo dijo un gran poeta zacatecano, Pedro Tarascas. Mujeres necias que acusáis a los pobrecitos hombres sin razón. Sin ver que soy la causa de lo mismo que culpáis. ¿Pues qué traes? A mí no me venga con versitos alterados por usted. Es usted un abusivo. Que se aprovecha de la debilidad femenina para enredar con promesas. Con falsas armas. Y terminar con engaños y mentiras. Y eso que tiene usted cargando ahí es la prueba más contundente de su culpa. ¿Y quién es más culpable? Antonio que ha recibido a ese niño en su seno y lo cuida como padre amantísimo. O la madre que lo tuvo lo abandona y no da la cara. Mucho hermanita. Mucho hermanita. A la mío. A la mago. A la mío. Pum, pum. Nochita. Nochita. Ra, ra, ra. La pobre madre de esa criatura es la víctima. Pues si se siente tan víctima, ¿por qué no viene a reclamar sus derechos? Antonio es un hombre de bien. Un caballero responsable de sus actos. Y si aparece la mujer que demuestre que es la madre del niño, mi hermano reparará su falta, casándose inmediatamente con ella. Eita, hermanita. Eita, párale que están metiendo la pata. Preferimos largarnos del pueblo. ¿Verdad, Toñito? Pues sería la única actitud que podría salvarlo. De lo contrario, fuera de aquí. Con que ya lo sabe Antonio Heredia. Vamos. Caramba, Luchita, pero ¿cómo crees que me voy a casar con la mamá de este niño así nomás? Porque sí. ¿Y el amor? Tú cállate. Dámelo. Pobrecito. Ya estuvo bastante al intemperie. Menos mal que no entiende nada de lo que se dijo. Si no, se escandalizaría el enterarse del papá que tiene. Venga, voy a dormirla. ¡Chihuahua, hermano! Ya estoy hasta aquí de las mujeres. ¿Tú crees que el padre Juanito me aceptaría en la iglesia de monaguillo o de cura? ¡Antonio! ¡Antonio! Este... Yo... Pues, yo... ¿Tú? ¿Tú qué? Yo soy. ¿No te acuerdas? Sí, sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo te llamas? Elena. ¿No me reconoces ya? La hija del repartidor de hielo. Se te nota. Con la frialdad con que lo confiesas. Hola, Brás. Espérame tantito. Vente acá. Oye, hermano, ¿tú crees que ella pueda ser? Pues tú sabrás. Yo no sé nada. Ni siquiera me acuerdo de su nombre. Claro, ¿cómo te vas a acordar de su nombre? Pudo haber sido durante una de tus famosas borracheras. ¿Otra? ¿Otra? Y bien, Antonio, aquí estoy. Podemos casarnos cuando quieras. ¿Tú, Lidia? Ya, aquí te manon las caretas. ¿Qué acaso no recuerdas aquella noche bajo la higuera? Sí, 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 Lidia. No, no, no hacen falta más detalles. Espérame tantito. Ven para acá. Esta sí puede ser, para que veas. Entonces la primera finca. Es lo que no sabemos. También puede estar fingiendo Lidia. Bueno, pero para atreverse alguna de las dos tiene que ser. Naturalmente aquí una. Ni modo que el niño tenga dos madres. Tenemos que averiguarlo muy bien. Ven para acá. Otras, mano. ¿Vosotras? Antonio, no puedo permitir que te corran del pueblo siendo yo la culpable. ¿La culpable? ¿De qué? ¿De qué ha de ser? De Antoñito. ¿Ah, sí le pusiste? Le atiné, mi hermano. Mienten. Mienten todas. Tú sabes que el niño es un secreto entre nosotros dos. Pues ya, pa secretito. Son lágrimas de cocodrilo. Yo llegué primera. Mira, no estamos pidiendo empleo, chatita. Yo soy la mamá Antonio. ¿Y yo qué soy? ¿La tía? Hola, mi hijo. La llorona, mano. ¿Dónde está mi hijo? No me vas a decir que usted también era la mamá, doña Magda. Pues ya ves que no me da vergüenza confesártelo. Qué buen diente tienes. Te juro por Dios que yo no he tenido nada que ver con esta solterona. ¿Cómo crees, mano? Habrá sido durante una de tus famosas lagunas. Por algo en el pueblo te dicen el agarra parejo. Aguárdate tantito, espérate tantito. Ya deje de moquear, doña Magda. ¡Ya no llore! Señoritas. Perdón. Quiero decir señoras. Comprenderán que son ustedes muchas mamás para un solo hijo. Así es que necesito pruebas. A ver, ¿quién de ustedes tiene algún papelito que lo testimonie? ¿Algún certificado? ¿Un acta de bautismo? ¿Un acta de nacimiento? Pues para eso te mandé al niño. Para que lo registraras. Ya lo registré todititito y no le encontré nada de particular. Es hombre. Así es que ninguna de ustedes tiene ninguna prueba, ¿verdad? Pero me imagino que la verdadera mamá debe conocer al niño como la palma de su mano. A ver tú. ¿Dónde tiene lunar al niño? Este, pues, en el bracito derecho. En la loca. No es cierto. En una pierna. Y este, en la espalda. En la nalguita, ¿verdad? Ni en la nalguita. Sepan ustedes que el niño no tiene ningún lunar. Perdón, no entendí la pregunta. Creí que se trataba de un lunar tuyo. Bueno, señoritas, quiero decir, señoras, señoritas. Yo cumpliré con mi sagrada palabra de casamiento, pero siempre y cuando la verdadera mamá pueda demostrarme que auténticamente lo es. Así es que les agradezco su visita y sus amables intenciones. Que Dios la socorra y agarren parejo. Quiero decir, que agarren marido. Permiso. ¡Alegres se ven los campos en las mañanas del mes de abril! Y aún se ven más alegres si mi ranchero anda por ahí. Cuando paso por el puente, siempre cantándolo en la incontenar. Y en la orillita del río, nosotros vamos a platicar. Ay, chatito de mi vida, no me vayas a olvidar Que si Dios me da licencia, conmigo se hace cantar. Yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu jacal Y una vez los dos solitos ya... Ya verás lo que es gozar. Me voy acercando al rancho donde he nacido, perdón de sol. No pierdo las esperanzas que allá, juntito iremos los dos. Adiós, chatito de mi vida, me voy, pero luego volveré. Ya sabes dónde te espero, no siempre olvides salirme a ver. Ay, chatito de mi vida, no me vayas a olvidar Que si Dios me da licencia, conmigo se hace cantar. Yo te llevo pa' mi rancho y te pongo tu jacal Y una vez los dos solitos ya... Y ya verás lo que es gozar. Ay, qué lindo cantas, Luchita. Y cuánto te quiero, mi reina. Qué te parece si nos vamos bajo aquel arbolito pa' platicar y... Nada de ahí, ya vámonos. No está bien que Antonio esté solo con el niño. Y dale con Antonio, hombre. Déjalo que se acostumbre a cabo si no aparece la madre del niño Que aprenda a cuidarlo solo. Oye, ¿tú crees que si aparece la mamá del niño Antonio se casé? Seguro, tiene muy buena intención. Fíjate que ayer fue a la casa de la alcalda Preguntar si podía casarse con las cinco candidatas Vivir con una cada día y descansar los sábados y domingos. ¿Y qué dijo don Nicanor? Don Nicanor le dio el infarto Y el padre Juanito puso el grito en el cielo. ¿Tú crees que dará resultado la idea que me sugeriste De anunciar que se casaría con la madre del niño? Si no lo hace, se tiene que ir del pueblo. Y tú y yo quedamos solos pa' poder casarnos, reina. Egoísta. Solo piensas en ti. Patrón. ¿Qué hubo? Hay una mujer que dice que viene por lo del niño. ¿Por lo del niño? Pues aquí hay otra que me habla también del niño. ¿Dónde está? Allá afuera. Pues dile que pase. Sí, patrón. Te dije que hacíamos mal en alquilarlo, tiófilo. ¿O sí? Lo extraño mucho. La casa se siente como vacía sin él. Ahorita mismo voy y le devuelvo los 100 pesos que nos dio. ¿Y que nos lo retache? No. Mejor entro yo porque tú eres retratabancado. Está bueno. Pero trae al niño por las buenas o lo saco yo por las malas. Aquí está el dinero. Que pase. Buenos días, señor. Buenos días. Esto me pase por andarme emborrachando. Con que usted es la mamá del niño, ¿eh? Sí, señor. ¿Dónde tiene el lunar? Yo no tengo ningún lunar. Descarado. Usted no, el niño. Un hijo tampoco tiene. Mire, lo que sí tiene es medio trepadita la uña del dedo gordo del pie derecho. ¿Sí? Sí. Ah, hijo. Está bien. Ni modo. Nos casaremos mañana. ¿Quién es? Pues, ¿quién ha de ser tú y yo? ¿Y Teófilo? Ah, pero le pusiste Teófilo. Yo creía que se llamaba Toñito. Pues, Teófilo vivirá con nosotros. ¿Qué remedio? ¿Los tres? Pues, no creo que le vaya a gustar. Ah, pero ¿le vas a permitir que Teófilo opine en nuestras cosas? Pues, es que es retratabancado y quién sabe cómo lo tome. Atrabancado. Pues, ya es apenas un angelito. Eh, cuando no le da el trago. Ah, chihuahua, aquella bebé. O lo sabemos en la noche nomás, patrón. Pero se pone unas guarapetas que le duran hasta el lunes, con decirle que desconoce hasta a sus hijos. ¿Sus hijos? Un momento. Está bien que me hayan hecho papá de la noche a la mañana, pero abuelo no. ¿Qué se trae usted? Ay, no se haga, don Pepe. ¿Don Pepe? Sí, señor. Yo no soy don Pepe. Ay, usted perdone, señor, pero es que fue mi marido el que trató con él cuando le alquiló el niño y ahora ya se arrepintió y quiere que nos lo devuelva. Aquí están los cien pesos que nos dio por el alquiler. ¿Don Pepe? Sí, señor. Don Pepe. Ya caigo, caray. Pepe, el niño, que me case con la que sea y entonces Luchita y Pepe. ¡Pos mangos! Yo no quiero mangos ni me gustan. Lo que quiero es que me devuelva a mi hijo. Este teófilo es muy atrabancado. Bueno, pero ¿quién diablos es teófilo? Pues, ¿quién ha de ser mi marido? Y si no salgo con el niño, se atrabanca y... No se preocupe, le voy a regalar cien pesos más para que le compre un traje de charro al niño. Guárdeselo. Y ahorita mismo se lo voy a regresar. Venga pa' acá, venga pa' acá. Hijo mío, mi hijito, mi vida. Te voy a extrañar, Toñito. Qué bonito es tener un hijo. Oiga, ¿dónde viven ustedes para irlos a visitar de cuando en cuando? Allí en los jacales de Loma Vieja tiene usted su casa, señor. Muchas gracias. ¿Y qué nombre le puso al niño? Austro Sigildo. Qué bonito nombre, cortito. No lo voy a olvidar nunca. Adiós, Austro... Adiós, Toñito, que te vaya bien. Dios, pelado. Con permiso, señor. Adiós, señora. Adiós. Luchita, esta situación no puede seguir así. Ya conoces mi modo de pensar. Buenas noticias. Buenas noticias. No, hombre, apareció la madre. No, 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 no. Desapareció el niño. ¿Qué? ¿Lo robaron? Calma, calma, hermanita. Lo vendí. Antonio. Tú no puedes haber hecho eso. Eso es un absurdo. ¿Pero por qué absurdo? ¿Cuál era el problema? El niño, no. Adiós, niño. Adiós, problema. ¿Cómo pudiste vender a tu hijo? Pues muy bien. Me dieron 100 pesos por él. Pero no crean que lo hice por el dinero. No, no, no. Lo hice por la felicidad de los tres. ¿Te imaginas? Me hubiera tenido que casar con la mamá. Luego tú, por no quedarte sola, te hubieras tenido que casar con este. Y todos desunidos. En cambio así, adiós, problema. Y adiós, peligro. Los tres juntitos como siempre. Y ustedes dos, hijo mío. Sin ninguna prisa matrimoniales y a seguirla. Antonio, por Dios, ¿a quién le has vendido el niño? Pues unos pelados que pasaron por aquí, desde que comprando ropa vieja, sombreros, zapatos, paraguas. Y como yo no tenía nada de eso, pues les vendí al niño. ¡Antonio! ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Tengo que alcanzarlos. Uy, ¿quién sabe de dónde irán? No sé. Antonio, tú no comprendes. Esto para mí significa la cárcel. Me van a acusar de plagio. Plagio, Pepito, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por, por... Bueno, les voy a decir la verdad. Al que diera al niño y preparé toda esta farsa para ver si tú te casabas y podía casarme con Luchita. ¿Ya está claro, no? Pepito, pues no, no muy claro que digamos. Porque si has sido capaz de inventar este cuento, es muy fácil que estés inventando otro. ¿Cuál otro? ¿Otro? Hermanita, pero si te fijas bien, el niño tenía la misma cara de Pepe, pero sin bigote. ¡Miserable! ¡Lucha! ¡Luchita! ¿Ya viste lo que has hecho? ¡Lucha! ¡Tu hermano está loco! ¡No le creas! ¡Luchita! Créeme lo que te voy a decir. Para este era muy cómodo. Me encajaba el niño a mí. Se casaba contigo. Vivíamos los cuatro juntos y tenía hijo y sobrino al mismo tiempo. ¡Lucha! ¡Eso no es cierto! ¡Te lo juro! Pero ahora tengo que ir a buscar a ese niño. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Antonio, recuérdame cuando yo regrese que te parte el hocico. ¿Para dónde se fueron? Pepito, cuando tú regreses te voy a romper los dientes. Se fueron por el camino viejo del norte. Lucha cuando yo regrese que la damos todo, ¿eh? Dos años de novios tirados a la basura. Recógelos, hermanita. Recógelos que todavía son muy buenos. ¿Qué te pasa? Es verdad todo lo que nos contó. El niño se los regresó a sus papás. Antonio. Pobre Pepe. ¿Por qué le hiciste eso? Pues en alguna forma tenía que vengarme. Déjalo que sufra. Usted, perdón. A ver, María Purísima. ¿Se puede pasar? Pásale, don Tadeo. Pásale. Pásale. Con permiso. Serio, serio, serio. ¿Se cayó usted, señor comisario? No, señor. Así acostumbro yo a entrar cuando voy de visita. decentemente. ¿Qué lo trae por aquí, don Tadeo? Casi nada. Casi nada, señor. Miren, no, miren. Miren, tenga la bondad de escucharme ahora que estoy sobrio. Aquí está, mi santiogos. Ya me robaron. Ahora sí. Mire a ver cómo le queda el ojito. Dice, por orden del alcalde de San Lucas, coma, y a petición de las mujeres del pueblo, coma, el ciudadano Antonio Heredia queda expulsado de la localidad en vista de los ochenta y siete cargos que a continuación se expresan. Primero, voy a gritar cuatro cosas y el primero de escuchar va a ser don Icanor. Se fue enojado, ¿verdad? ¿Qué hacía su carácter de mis parejos? Amor, ven a darme amor. No me des tormento que te llevo dentro de mi corazón. Amor, ven a darme amor. Ven aquí a mi lado que tú enamorada mueres de paseo porque siento un fuego que me quiere ahogar. siento que me muero, no puedo esperar. Oye mi voz que te implora y te ruega con fervor. Ven a abrir la cantimplora y a calmar el interior de amor. Amor, ven a darme amor. No me des tormento que te llevo dentro de mi corazón. no me des tormento que te llevo dentro. que te llevo dentro de mi corazón. No me des tormento que te llevo dentro ¡Toni Canor! ¡Padre Juanito! ¡Que no hay nadie en esta casa! Con que estás cantando Mosquita Muerta, ¿eh? Ahorita te voy a cantar cuatro cosas. Las flores me saludan cariñosas y crecen coloreando la parcela. Y hasta el sol brilla más cuando ve que caray que en mi vida va creciendo tu querer. Y hasta el sol brilla más cuando ve que caray que en mi vida yo ya tengo a quien querer. Qué lindo es estar enamorada tener un cariño pa' cuidarlo quererlo por bien ganado vivir nada más para adorarla. Las flores me saludan cariñosas y crecen coloreando la parcela y hasta el sol brilla más cuando ve que caray que en mi vida yo ya tengo a quien querer. Y hasta el sol brilla más cuando ve que caray que en mi vida yo ya tengo a quien querer. Ahora que estoy enamorada todo me parece más bonito. ¡Ah! monstruo ¡fuera de aquí! ¿Cómo se atreve? ¿Quién cree que soy yo? Me ha confundido con sus petritas Juanitas y Lupitas pero a lo único que le faltaba ¡Saltiro! ¡Fuera de aquí! 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 Nicanor, ya convéncete de que no sirves para alcalde, ya estás chocheando. Además, no tienes mano de hierro para impedir los escándalos que está cometiendo Antonio. Entonces, el que tendría que renunciar como cura eres tú, porque el renglón pecados te corresponde a ti. Además, el que le anda dando honor de San Antonio no soy yo, sino tú. Antonio, el diablo en la casa. In homenipatis, spirit, spirit. ¡Ah! ¡Por fin llegaron! ¿Me entregaron eso? Ajá, sí. He decidido dejar el pueblo. ¡Qué bueno que lo has comprendido! Ve con Dios, hijo mío. Sí, con Dios y con la mamá de la criatura. ¿Qué? ¿Ya sabes quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo serás pecador tú también, Nicanor? La curiosidad maligna te cargóme. A mí, que soy tu confesor y tu guía espiritual, puedes decírmelo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Flor. ¿Flor? ¿Flor qué? ¿Flor? Sí, ¿cuál flor? Ah, pues... La hija del alcalde. ¡Ah, vaya! ¿Qué? Que tú eres el alcalde. Si ya lo sé que yo... ¡Claro! Pero no es posible. Si mi hija es muy fea. Además, nunca te gustó. La suerte de la fea, la bonita la desea. Desdichado. No, no, padrecito, al contrario. Muy dichoso. Pero, ¿cómo te has atrevido? Hicimos un pacto. Además, sabes que te puedo hundir con todas las pruebas que te tengo guardadas. Puede publicarlo en un bando si quiere. Al cabo que ya me voy del pueblo. Ah, y váyale diciendo a su hijita Flor que prepara las maletas porque al rato nos vamos. Después vendré por ella. Así es que... Adiós, papá. Adiós, tío. Yo lo mato. Yo lo mato. Yo lo mato. Así es como has cuidado a tu hija. ¿Y tú a tu sobrina? Pero no puede ser. ¿Cuándo? ¿Dónde? No puedo creer que Flor haya hecho tal cosa. Y sobre todo que nos lo haya ocultado. Sí, sí. Yo la veía medio misteriosa. ¿Qué no sería en el viaje que hizo el año pasado a Monterrey? Estuvo ausente cinco meses. Pero se fue con la tía Margarita a una santa. Sí, una santa. Pero muy tonta. Mira. Ahí viene. Serenidad, hermano. Serenidad. Ahora que estoy enamorada. Todo me parece más bonito. ¿Ves lo que yo veo? Sí. Buenos días, mi papacito lindo. Será Flor. Pues te digo papacito lindo. Entonces sí es ella. Papacito lindo. Ya lo sabemos todo. Todo. ¿Qué es lo que sabe? Lo de ti y Antonio. Pero... Di que no es verdad. ¿A qué se refieren? Antonio nos lo acaba de contar todo. Lo siento, papá. Algún día tenía que ser. Tendrás que casarte con él. No, 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 no. Tendrás que decir que ya estaban casados en secreto hace tiempo. Habrá que falsificar un acta de matrimonio para testimoniar la unión civil. Y después haremos la ceremonia en la iglesia. Pero que nada más por esa insignificancia tengo que casarme. ¿Cómo? Que nada más que por eso. Se te hace poco. Pero es que ha sido un beso. Uno solamente. Sí. Pero así comienzan todas las cosas. Pero es que esta no continuó. Todo quedó donde comenzó. Y entre el comienzo y el final hay un hijo de por medio. ¿Un hijo? Sí, un hijo. ¿Un hijo de quién? ¿Cómo que de quién? De Antonio. Y de ti. Ah, ya comprendo. Pues lo que va a haber aquí de por medio es un muerto. ¿Un muerto? Sí, un muerto. De manera que ya puede ir ordenando la misa de difuntos. Pero, 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 hija. ¿Un muerto? Vaya. Primero un bautizo. Después un matrimonio. Y ahora un muerto. Pues no me voy a dar abasto. No, ¿verdad? Bienaventurados aquellos cuyos devaneos e iniquidades son perdonadas. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el señor no imputó pecado. Oye, ¿qué estás leyendo? La Biblia, hermanita. Ya casi me estoy convirtiendo. Tengo que hablar contigo. Habla, hija mía. Habla. Sabes, lo he pensado muy bien. Con calma. He resuelto dejarte solo. Vas a buscar a la oveja descarriada de Pepito. Ha de andar perdido en el kilómetro 87. No, hijo mío. He resuelto casarme con él en cuanto regrese. Ya estuvo bien de esperar años y años. Y como es inútil que los demás nos empeñemos en cuidarte, pues tendrás que cuidarte solo. No es que te quiera menos, pero... Pero, Luchita, bendito sea Dios. Esto debiste haberlo hecho hace muchos años. Yo viviera sentido libre sin esta vida hogareña, sin tenerme que reportar noche a noche en la casa. Estas hubieran sido parrandas y no esta vida hogareña tan tranquila que he tenido que llevar. Me haces muy feliz, Luchita. Ay, Antonio, no me estás mintiendo. Pero si es la primera verdad que digo en mi vida. Nomás una cosa te voy a aconsejar, ¿eh? Ten mucho cuidado. Dale a Pepito la noticia poco a poquito. No se la des de sopetón porque azota como chango viejo. Y no se te vaya a morir antes de la boda. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Se puede pasar? Pues ya estará adentro. Pasen más adentro. Vengo a que se retracte. ¿De frente o de perfil? No se burle encima. Quiero que les aclare a mi padre y a mi tío que todo lo que les dijo fueron mentiras. Inventos suyos. No sé con qué intención. Padre Juanito, ¿no nos podría casar a Pepe y a mí el próximo domingo? Espera, hija. Aclara, aclara. Vamos, hable de una vez. Ya, mi amorcito, no fijas. ¿Por qué te pones tan pudorosa? Comprendo que en estas circunstancias, pues, pero estoy seguro que tu papá y tu tío sabrán entenderlo. ¿Entender qué? ¿Para qué voy a entrar en detalles? No quiero apenar a Florecita, papá. No me llames papá. Está bien, suegro. ¡No soy tu suegro! Al tiempo, al tiempo. ¿Qué pasó? ¿Nos va a casar, sí o no? No puede ser. Hacen falta tres amonestaciones. Antonio Heredia, si usted cree que levantando estos falsos le va a servir para que no lo corramos del pueblo, está usted muy equivocado. Ya, mi amorcito, ya. No me guarde rencor. Te prometo que voy a ser un buen marido. Que no volveré a fijarme en otras muchachas que no seas tú. Y que no llegaré a la casa antes de las tres de la mañana. Si usted supiera cuánto lo odio. Señor alcalde, ¿no le puede decir a su hermano que nos case el domingo? Déjame en paz. Pruebas. Pruebas de tus calumnias. He tenido mucho cuidado de que no existieran para que no cayeran en sus manos, papá. No me llames papá. Pues oírame, padre. No soy tu padre. No estoy hablando con usted. Estoy hablando con el padre Juanito. Padre Juanito, usted que es más sensato, recapacite. ¿Por qué iba a mentir? Usted me conoce. ¿Usted cree que estaría dispuesto a casarme si Florecita no fuera la verdadera madre de mi hijo? Se casarán mañana mismo. De acuerdo. Yo falsificaré la fecha del acta del registro. Ya lo tienen todo, ¿verdad? Menos la novia. Porque lo que es yo con este no me caso. Oye, Florecita, ¿no me podrías recomendar con tu tío para que me case el domingo? ¿Qué? Esta noche, cuando todo el pueblo esté dormido, formalizaremos la boda civil. Y mañana a mediodía, con toda pompa en la iglesia. Pero... Mi amorcito, ya no pongan más dificultades. ¿Qué no ves que nuestro hijo nos necesita? Está bien. Si todos lo quieren, no pondré más dificultades. Me caso. Así. Hasta que por fin bajó la mula al río. Pues lo siento mucho, mi querida señorita. Mi querido papá. Y mi querido tío. Pero ya se acabó la broma. Porque no va a haber ni boda, ni mamá, ni hijo. Y mucho menos marido. Todo lo hice para vengarme y ya lo he logrado. Como que querían echarme del pueblo, ¿eh? No te vuelvas atrás, amor mío. Yo sé que esto lo haces para dejarme limpia ante todos. Pero un hijo es un hijo. Y como tú dijiste, necesita a su mamá. Pero... Ese niño nos necesita a los dos. Pero... El niño no existe. Ya se lo llevaron los papás. ¿Papás? No importa. Con la experiencia que tú tienes, podemos tener otros. Ay, hermanito. Ahora que ya eres de la familia, ¿no puedes recomendarme para que me casen el domingo? Está bien. Los casaré a los cuatro para que les salga más barato. Ahora que estoy enamorado, todo me parece más bonito, ya tengo el corazón robado, y vivo nada más pa' mi amorcito. Las flores me saludan cariñosas... ¿Ya viste quién está ahí, Auslos y Gildo? Si hasta el sol brilla más, cuando ve que caras, prendí potrobo, panrudo a su tatuaje... Y ahora tú, ¿por qué lloras? Es que... Es que... Es que me acuerdo del día que nos casamos, Sonso. No parece más bonito, ya tengo el corazón robado, y vivo nada más pa' mi amorcito. Las flores me saludan cariñosas, y crecen coloreando mi palucera. Si hasta el sol brilla más, cuando ve que caras, prendí potrobo, panrudo a su tatuaje. Si hasta el sol brilla más, cuando ve que caras, prendí potrobo, panrudo a su tatuaje. Pero qué hija, vale por tres. No me estoy enamorado, todo me parece más bonito, ya tengo el corazón robado, y vivo nada más pa' mi amorcito. ¡Gracias!